¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes, con humildad, con sencillez, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestras faltas. Vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos acercamos con humildad a esta celebración de la Eucaristía. Por eso vamos a pedir perdón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he recado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, reba a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interesará por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Te empieva, Señor, te empieva, soy pecador, te empieva, te empieva, Señor, te empieva, soy pecador, te empieva, Y de mí, Cristo, añárate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo, añárate, contra ti yo pegué. En piedra, Señor, en piedra, soy pecador, en piedra. En piedra, Señor, en piedra, soy pecador, en piedra. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios. Por los siglos de los siglos, pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro del Génesis. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También lo que acompañaba Abraham poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos, porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleito entre los pastores de Abraham y los de Ló. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abraham le dijo a Ló, que no haya pleito entre tú y yo ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante, sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Ló levantó los ojos y vio que todo el Valle del Jordán hasta llegar a Soar era de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Ló escogió todo el Valle del Jordán y se trasladó al oriente. Y así se apartaron el uno del otro. Abrán se estableció en Canaán y Ló en las ciudades del Valle, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después de que Ló se separó, el Señor le dijo a Abrán, Alza tus ojos y desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a ser a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti. Y Abrán fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mambré, en Hebrón, y construyó ahí un altar al Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo ni ni fama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoten y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él, pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida y que pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda, que nos regala para poder vivir esta celebración de la Eucaristía. Hemos escuchado lo que nos presenta las lecturas de este día y también la referencia del Salmo 14. La interrogante, ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Es una interrogante en la cual nosotros también debemos hacer una reflexión de nuestra vida. ¿Somos nosotros gratos de estar delante de la presencia de Dios? No, porque somos pecadores, porque tenemos nuestros pecados, porque cuando tenemos que ser malos, pues somos malos y cuando tenemos que ser buenos, pues somos aún más malos todavía. ¿Por qué? Porque le hacemos daño también a los demás. Y por eso el salmista se interroga, ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Porque es una preocupación, ya que nosotros somos pecadores, entonces, ¿Quién va a ser grato a los ojos de Dios? Ya que nosotros, pues tenemos nuestras debilidades, pecados, flaquezas, ¿Quién será grato a los ojos del Señor? Dice, el hombre que procede honradamente. Entonces, el salmista ya nos va descubriendo a nosotros qué persona va a ser grata a los ojos de Dios. Y empieza diciendo que es la persona que procede honradamente, el que es honrado, el que es humilde, el que es bueno y obra con justicia. Allí ya nos está dando el salmista la clave para nosotros ser gratos ante los ojos de Dios. Si somos honrados, somos gratos a los ojos de Dios. Si practicamos la justicia, obrar con justicia, estarle a cada quien lo que le corresponde, pero siendo buenos con los demás, somos gratos a los ojos de Dios. Y es lo que nosotros debemos ver, si nosotros somos honrados o no somos honrados. O somos personas malas, somos personas soberbias, o somos personas prepotentes, que a veces nos creemos más que los demás. Dice el salmista, el que es sincero en todas sus palabras ya nos va describiendo a nosotros cómo debe ser la persona para ser grata a los ojos de Dios. Primero, tiene que ser una persona honrada. A ver, la primera es una persona honrada. Segundo, una persona que obre con justicia, no que obre con maldad, no que obre para complacer a los otros. No que obre porque los otros lo están diciendo, tienes que hacerlo y si no, no andas con nosotros. No, sino que tienes que obrar con justicia. Lo que a ti se te ha enseñado es hacer el bien a los demás y nunca hacerle mal. Hay que obrar con justicia. Y el tercero, dice el salmista, el que es sincero en todas sus palabras, sincero. Usted no va a hablar con un doble sentido o usted no va a hablar para después buscar algo a cambio. No, tiene que ser uno sincero en sus palabras, la sinceridad. Porque Dios sabe lo que hay en medio de nuestro corazón y que nos invita a nosotros a ser sinceros. Y con su lengua a nadie desprestigia. Cuatro puntos nos da. Ya desde el inicio que debe tener la persona para ser honrada ante Dios. Te lo vuelvo a decir otra vez, el que procede honradamente. Segundo, el que obra con justicia. Tercero, el que es sincero al hablar. Y cuarto, que con su lengua a nadie desprestigia. ¿Qué dice el salmista? Bueno, que la lengua es para alabar, agradecer, bendecir y glorificar el nombre de quién? De Dios. No es para desprestigiar a nadie. Que desprestigiar, que la lengua no la tiene usted para hablar mal de nadie. Que la lengua no la tiene usted para chismosearle la vida a nadie. Que la lengua no la tiene usted para criticarle la vida a nadie. Que la lengua no la tiene usted para desprestigiar, acabar con la dignidad de ninguna persona. ¿Para qué nosotros se nos ha dado la lengua? Para alabar, bendecir y glorificar a quién? A Dios. Mueva tu boca para orar a Dios. Mueve tu lengua para darle gracias a Dios por la vida, por tu familia, por lo que tiene, por lo que Dios te da. No muevas tu lengua para hacer el mal, porque si no, no vas a ser grato ante los ojos de Dios. Para eso debemos aprender a controlar la sin hueso, bueno, la lengua, criollita mente la sin hueso. Debemos aprender a controlarla, porque si tú no la controlas, mire, van a haber momentos en que vas a hablar de más y después eso va a ser un propio aniquilamiento tuyo. Se le soltó la lengua, hablo más de lo que tenía que hablar y después te meten en problemas y sales enojado y lleno de rabia. ¿Por qué? Porque tenías que aprender a controlar tu lengua y no lo hiciste. Entonces, cuatro puntos nos da ya desde el inicio. Y continúa diciendo el salmista, quien no hace mal a su prójimo para ser grato a los ojos de Dios, el quinto punto es no hacerle mal a nadie. No hacerle mal a nadie, sino que más bien debemos hacer el bien. Que no le hagas mal a tu prójimo, que ganas tú con hacerle mal a tu prójimo. Que humanamente te felicite, pero te estás alejando de la presencia de Dios. Dice el salmista, una persona es grata a los ojos de Dios cuando no le hace mal a su prójimo. ¿Y qué más dice? Y ni difama al vecino. Imagínese lo que dice el salmista, ni difama al vecino. Usted ve que hay vecinos que andan pendientes de otros vecinos. ¿Quién llega a visitarlo? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora sale? Andan pendientes de la vida. ¿De quién? Del vecino. Mire lo que compró el vecino. Mire lo que carga el vecino. ¿De dónde sacará plata el vecino? Mire lo que hace el vecino. Pero mire con quién anda. Mire la hora que se va la persona que llegó a tal hora. Si está ahí de tal hora, entonces empieza usted a difamar. ¿A quién? A su vecino. Y dice el salmista, quien difama al vecino no es grato ante los ojos de Dios. Porque el vecino es la persona más cercana que tiene usted. Y como hay personas que se pasan la vida, dicen es que yo no tengo nada que hacer. Y ustedes lo ven que eso se ponen es a verle la vida a los demás. El único trabajo que tienen durante el día. El único trabajo que tienen durante su vida. Entonces dice el salmista, esos se están alejando de Dios. Pero el que no difama a su vecino, no le hace mal a su prójimo, se está acercando para ser grato a los ojos. ¿De quién? De Dios. De Dios. Así que hay que tener cuidado. Y todo esto está versado ¿en dónde? En la lengua. Usted mueve la lengua para hablar mal de su prójimo. Usted mueve la lengua para incitar a otros a hacerle mal. ¿A quién? Al prójimo. Usted mueve la lengua para difamar a quién. A su vecino. Mire hay gente que anda pendiente de la vida de otros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Hasta de cada uno de ustedes hay gente que anda pendiente. Ustedes dicen, ah, pero aquel sí es chismoso, mano. Ya sabe lo que uno, ya, para dónde andaba ya sabe. Ah, ¿por qué? Porque hay gente que siempre anda pendiente de lo que hacemos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para difamarnos. Para hablar mal. Para después sacarnos a reducir y querer acabar con nosotros. Ese tipo de personas no está siendo grato a los ojos de Dios. Dice, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Es decir, que se alegra por los que hacen el bien. Pero también pide a Dios por todos aquellos que están practicando el mal. Y él no se une a ese tipo de gente para hacer el mal. Porque lo triste es cuando a usted lo llama y usted participe de unirse a un grupo de personas para acabar a otra persona. Ese tipo de persona no es grato a los ojos de Dios. Continúa diciendo el salmista, quien presta sin usura. Es decir, usted tiene una necesidad así, bueno, tome. Pero hay gente que da, pero le pide a usted el 10%, el 15%, el 20%, tiene que pagarlo en una semana al 10%. Si pasa después de una semana, lo tiene que pagar al 15%. Presta con usura. Y dice, la persona que es grata a los ojos de Dios, presta sin usura, sin aprovecharse de los demás. Sabiendo, si está buscando a usted una ayuda, es porque tiene una necesidad. Entonces tiene que hacer una necesidad doble si usted le pone como un usurero a estarle quitando más de lo que usted le ha dado. Y hay que tener cuidado en eso. ¿Por qué? Porque dice que aquella persona que presta con usura no es grato a los ojos de Dios. Y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Aceptar sobornos es que la plata se la van a dar para que ayude al pobre y usted se la agarra a postre. Acepta soborno, se debe a usted sobornar. Usted está luchando por los demás para que le lleguen las cosas. Entonces usted le dice, mire, tome 10 mil más y usted se calla la boca. Y usted va a decir que aquí no han dado absolutamente nada. Se dejó sobornar en perjuicio. ¿De quién? De los inocentes, de los pobres. Como aquellos también que tienen derecho, que se dedican a practicar la justicia. Pero aceptan soborno para liberar al malvado y para meter en la cárcel al inocente. Y dice también, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Todos estos puntos. Si nosotros los llegamos a cumplir a cabalidad, vamos a ser agradables a los ojos de quién? De Dios. Son bastantes puntos que nosotros debemos revisar en nuestra vida diaria. ¿Qué hemos hecho durante el día de hoy? ¿Cómo hemos practicado estas cosas en el día de hoy? ¿Por qué? Porque mañana no sabemos, vivimos el día que estamos, pero mañana no sabemos si estamos vivos o estaremos muertos. Y por eso nosotros debemos reflexionar a la luz de lo que nos presenta la palabra en este Salmo 14 para poder ser agradable a los ojos de Dios. Y el evangelista San Mateo, en el capítulo 7, versículo 6, siguiente, va a decir lo siguiente. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. ¿A quién? A nosotros. A nosotros. Y cada uno revisa su vida como han tratado también a los demás. Porque si usted no da amor, ¿qué le van a dar a usted? Algo que no es amor. Si usted lo único que da es prepotencia, orgullo y vanagloria, ¿qué le van a dar a usted? Prepotencia, orgullo y vanagloria. ¿Por qué? Porque de acuerdo al trato que nosotros tengamos con los demás, es el trato que nos van a dar. ¿A quiénes? A nosotros. Como usted lo haga, lo van a hacer con usted. Lo que usted enseña a sus hijos, sus hijos lo van a valorar grandemente. Si es bueno. Y si es malo, pues más adelante van a hacer esa maldad con usted. ¿Por qué? Porque si usted no enseña lo bueno a sus hijos, entonces sus hijos van a aprender lo malo. Y eso malo que aprenden se lo van a dar a usted porque usted no fue capaz de enseñar lo bueno. Porque prefirió meterse en otras cosas que poder enseñar bien a su familia. Y dice también, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Muchos les gusta la vida fácil. A muchos les gusta ganarse la cosa fácilmente. A muchos les gusta que todo se lo den sin implicar ningún tipo de sacrificio. A muchos les gusta que Dios lo ayude, pero no les gusta acordarse de Dios, acercarse a Dios, buscar a Dios, ayudar al pobre, ayudar al prójimo. Entonces, se van por el camino ancho. ¿Yo para qué voy a misa? ¿Yo para qué voy a orar? Si dice la palabra que ya Cristo murió por todos y somos salvos. A ese les gusta lo fácil y se va por el camino ancho. Por la puerta ancha. Y ese es el camino que conduce a la perdición. Que continúa diciendo Jesús, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino. Que conduce a la vida. Ese es el camino que a la gente casi no le gusta transitar. El de la puerta estrecha y el camino angosto. Que es el camino del sacrificio. Es el camino del que es obediente a la palabra de Dios. El Señor dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Ora y haz el bien a aquellos que te han hecho el mal. Y nosotros debemos aceptar la palabra de Dios para poder andar por ese camino angosto. Que nos va a llevar a la puerta estrecha. Que es el camino de la vida. Y es el camino de la salvación. Que va a decir Jesús. Y que pocos son los que lo encuentran. ¿Por qué? Porque preferimos el camino ancho. Que es el camino del mundo. Es el camino de los placeres, del poder, del tener, del cho y de los demás no me importa. Es el camino ancho. En el cual nosotros tenemos que ver cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Y qué camino? Es el que nosotros estamos transitando y estamos buscando. Dice Jesús. Y pocos son los que lo encuentran. Hay que encontrar ese camino. Porque podemos estar por el camino ancho. Creyendo estar por el camino angosto. El camino angosto hay que buscarlo. Y para buscarlo hay que hacer sacrificio. Y hacer sacrificio implica que tengo que encomendarme a Dios. Para buscar ese camino, para encontrarlo y empezar a transitar. Es el mejor camino que nosotros tenemos en la vida. Es el camino donde Dios nos ayuda a nosotros sin límites. Pero es el camino que nosotros casi no nos gusta transitar. Es el camino que a la gente casi no le gusta transitar. Nosotros debemos ver si estamos buscando el camino angosto o estamos ya por el camino ancho. Y debemos ver que en la vida tenemos dos caminos. El camino del bien, que es el camino angosto de la puerta estrecha. Y el camino del mal, que es el camino ancho de la puerta ancha. Donde muchos transitan. Y prefieren andar. No ve usted que casi no se acercan a misa, no le oran a Dios. Buscan a Dios de vez en cuando. Para ello es más importante las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Qué camino está? Camino ancho. De lo fácil. De lo que el mundo presenta. Y que hay que aprovechar la vida al máximo. Porque si nos morimos ya que más. Pero es el camino que conduce a la perdición. Nos dice Jesús. Jesús. Nosotros en medio de nuestra vida sabemos que camino debemos tomar. Ese camino para ser grato a los ojos de Dios. Es un camino fuerte. Por eso es un camino angosto. Pero es un camino fuerte. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender a amar. Usted tiene que aprender a perdonar. Usted tiene que aprender a liberar su rencor, su enojo. Sacarlo de su vida. Usted tiene que aprender a ayudar a los demás. Usted tiene que aprender a ser desprendido. De lo que usted tiene. Por eso es un camino angosto. Donde implica sacrificio. Donde implica dejar tantas cosas. Es como cuando usted va caminando. Caminando y de repente va por un túnel y el túnel es ancho. Usted lleva muchas cosas. Y de repente se va haciendo más angosto, más angosto, más angosto. Hasta el punto en que usted tiene que ir dejando a ciertos tramos. Lo que llevaba, lo que llevaba, lo que llevaba. Hasta que pasara usted solo. Por ese túnel que se fue haciendo cada vez más angosto. ¿Por qué? Porque nosotros, en medio del camino ancho, agarramos tantas cosas. Pero cuando buscamos verdaderamente el camino angosto, que es el camino de Dios. En ese camino tenemos que ir dejando tantas cosas. Todo lo malo hay que dejarlo para entrar en una purificación y llegar a esa vida que nos promete el Señor a través del transitar en el camino angosto. Por eso debemos trabajar bastante. Debemos esforzarnos bastante. Nosotros tenemos que aprender a hacer sacrificios. Nos cuesta hacer sacrificios en medio de la vida. Creemos que todo tiene que ser fácil. Porque entonces utilizamos la palabra, nuestra conveniencia. ¿Qué dice la gente? Que Dios dijo, pidan y se les dará. Yo le pido a Dios. Yo no he para ningún lado, pero yo le pido a Dios. Y Dios me da. ¿Por qué? Porque es un camino fácil. Es un camino de vida fácil. Pero si usted le pide a Dios, usted sabe que tiene que estar dispuesto a darle a Dios. ¿Y qué le estamos dando a nosotros a Dios? ¿Será que somos gratos ante los ojos de Dios? Ya hemos escuchado qué debemos hacer para ser gratos a los ojos de Dios. Entonces la gente dice, es que la palabra dice, ayúdate. Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Mentira. Dios nos ayuda. Sí, pero tú tienes que sentirte libre en el servicio de Dios. En el servicio de los demás. Usted el servicio no lo tiene que hacer por obligación. Porque si usted lo hace por obligación, y si tú te ayudas por obligación, pues Dios no va a aparecer. ¿Por qué? Porque tú estás obligando a hacerlo. No, obligando no. A Dios se busca en libertad. De una manera desinteresada. Si tú vas a ayudar, tienes que ayudar desde lo profundo de tu corazón. Tú no tienes que hacerlo obligado. Por eso el apóstol también va a decir, si alguno va a dar, que lo dé de buena, gana. De mala gana, no de nada. Y tampoco lo dé por compromiso o por obligación. No, si usted va a dar, que sea de lo profundo de su corazón. Por eso implica sacrificio en medio de la vida. Cosa que nos cuesta mucho a nosotros hacer en medio de nuestra vida. ¿Qué nos cuesta hacer? Sacrificios. Sacrificios. Dejar de hacer las cosas del mundo por hacer las cosas de Dios. Es que estoy full, no puedo ir a misa. Hay que aprender a hacer sacrificios. Dejar lo que estás haciendo por un tiempo. Acércate a Dios y después vuelves a hacer lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Porque hay que aprender a hacer sacrificios. ¿Para quién? Para Dios. Y como dice Jesús, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino. Que conduce a la vida. Y que pocos son los que lo encuentran. Así que vamos a seguir buscando el camino de Dios. Vamos a seguir transitando el camino de Dios. y que nunca nos separemos del camino de Dios y que podamos ser gratos y agradables a los ojos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la plena confianza de saber que Dios cuida de nosotros, oremos para que con su ayuda y nuestro esfuerzo diario podamos darle mayor fecundidad a nuestra vida de creyentes. Por nosotros y por cuantos en la iglesia han recibido el encargo de hacer ver el reino de Jesús, para que vivamos como auténticos discípulos suyos y transmitamos sus enseñanzas, roguemos al Señor. Por quienes experimentan miedo frente a las amenazas y conflictos de la vida, para que puedan ser testigos de esperanza y anunciadores de la presencia de Dios en el mundo, roguemos al Señor. Por nosotros, que tenemos hoy la gracia de nutrirnos de la palabra y de la Eucaristía, para que reconozcamos con valentía a Cristo, nuestro Maestro, roguemos al Señor. Por todos los niños y jóvenes que se dejan influenciar negativamente, por la actual cultura de la comunicación, que puedan seguir la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Por quienes ejercen una función de autoridad en nuestra sociedad, para que sean buenos administradores y busquen el bien común y actúen con justicia, roguemos al Señor. Padre, bueno, de quien procede todo don perfecto, escucha misericordioso la oración de tu pueblo y confirma nuestros deseos de buscar siempre tu voluntad. Tú, que vives y reina por los siglos de los siglos, pueden sentarse y continuamos con el canto del ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre el Señor. Bendito sea el pan, bendito sea el pan, bendito sea el pan, bendito sea el pan que nos diste. Bendito sea el pan, 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 bendito sea el pan Oros de hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es un sacrificio para alabar su gloria de su nombre, para no perderte toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificado por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad de justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues al poseer la primicia del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, ságanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, ságanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Señor mío y Dios mío, Señor, llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría, por ser Hijo de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Líbranos, Señor, de todos los que nos ofenden, y nos ofenden, y nos ofenden, y nos ofenden, y nos ofenden, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederás la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con lo hico de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Amén. Amén. Por leo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en fiel a de nosotros. Por leo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en fiel a de nosotros. Por leo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en fiel a de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodio nuestras almas para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Los que van a recibir la comunión, se pueden acercar, los demás se pueden sentar y elevan sus oraciones personales al Señor. Amén. 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 El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre.